Si tú llegas y estableces, y yo para ti tengo un ejercicio, una columna en un cuadernito o un iPad donde tú quieras, donde tú pongas ¿Qué me gusta sería en que soy buena? Y empiezas a escribir sin filtro, o sea, sin esa voz que te dice No, eso no es posible, o esa voz que te dice Eso no va a funcionar, o sea, olvidando esa voz, como dice mi mamá, el chancho A veces el chancho malo que te está diciendo Tú no puedes, tú no puedes, o sea, no, eliminando esa voz, sino Yo soy capaz de cocinar, cocinar, yo soy capaz de escribir, o sea, sin filtro, así Detendo todo, y luego de eso, a la columna, ¿te das cuenta que te va a salir una chorrera? O sea, eso es una lista enorme, sí, las personas somos muy capaces Lo que pasa es que lo que nos falta es confianza en nosotras mismas Pero realmente nosotras sí somos capaces de mucho, de mucho más de lo que incluso pensamos La siguiente fase es poner, ok, cocinar ¿Cómo yo vuelvo a la cocina a lo que se monetice? Ideas, sin filtro, sin filtro Ah, se me ocurre hacer galletas el fin de semana Se me ocurre hacer tal cosa, almuerzos para mis compañeros de oficina, ¿sabes? Un montón de ideas Después de que tengas todas las ideas, empiezas a tachar las que crees que sean más posibles Más plausibles, y te vas a encontrar que vas a tener 10 ideas distintas Y ahí viene el plan de acción, por ejemplo Siguiendo con el ejemplo de la cocina, digamos que yo deseo cocinar galletas Ok, voy a tener galletas, ¿qué necesito? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a probar si esto realmente es rentable Voy a cocinar este fin de semana 5 paquetes Y por ejemplo los voy a vender a mis vecinos alrededor, ¿sabes? Algo así Y puedo probar si funciona Ah, funciona, perfecto Plan de acción Todos los fines de semana comprar entonces los materiales Hacer las galletas, ¿cómo lo voy a vender? Por redes sociales, ¿dónde lo voy a hacer? O sea, ya armar algo más ordenado Y de repente hay cosas que no requieren ni siquiera que tengas un capital ¿Qué pasa? Muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina